¿Qué tal, Enrique? Gracias por la invitación. Muchos saludos al auditorio. Oye, pues al final, con sus colpeteos, con sus declaraciones, rifirrafes en el Congreso, pero pues se evitó que el fiscal de la cual Raúl Cervantes tuviera pase automático a ser el fiscal general del Estado, el actual procurador. Hay que decir que en la legislación viene por nueve años, ¿no? Por nueve años. Por nueve años. Es decir, creo que al final se da un paso importante para darle autonomía a la fiscalía, ¿no? Yo creo que es una victoria muy importante, no diría del Frente Ciudadano por México, sino de millones de mexicanas y de mexicanos que aspiramos a tener un sistema de justicia efectivo, autónomo, independiente, un sistema nacional anticorrupción que funcione, y muchas otras cosas que dependen de una que es una piedra angular de todo el sistema, como es el caso de la fiscalía. Ha costado mucho trabajo, muchos años, tratar de construir, cuando menos en papel, digamos en diseño institucional, legal, una fiscalía para impartir justicia, uno de los grandes pendientes en este país, y creo que la batalla que se ganó, cuando menos parcialmente... Falta la iniciativa, ¿no? Falta la iniciativa, pero digamos, están de por medio compromisos públicos, y cuando eso existe, pues tiene su propio valor, falta aterrizarlos y a juzgar por los comentarios y declaraciones de los grupos parlamentarios del PRI, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues es muy probable que esto ocurra la próxima semana, cuando menos en la Cámara. Es decir, que se elimine el paso automático constitucional, que faculte el paso automático de la actual procuradora fiscal, y que podamos entonces entrar en esa discusión de inmediato. ¿Cuándo se aprobó este paso automático? ¿Fue en dos mil catorce? Fue en dos mil catorce. Cuando se discutió la ley general de la fiscalía del Estado. Así es. ¿Y en ese momento cómo votó Movimiento Ciudadano, en esa ley en específico? Votamos, tú recuerda que Movimiento Ciudadano votó prácticamente en contra de todas las reformas estructurales, todas las reformas del Pacto por México. Menos la educativa, ¿no? Menos la educativa, en efecto. Y alguna otra, por ahí. Pero sí, la energética, sí, la fiscal. Y en ese contexto fue que se aprobó también esta parte. Seguramente, yo entiendo que Movimiento Ciudadano votó en contra en aquella ocasión. Debo decir que es una legislatura anterior a esta. Sí, es una legislatura anterior, ¿no? Así es. Y, digo, hubo una gran discusión que se centró, parte de la discusión, y eso a veces se nos olvida, en el tema del pase automático. Tan es así, que después el presidente, ya pasado el tiempo, el año pasado, ya en noviembre del 2016, mandó esta iniciativa de eliminar el pase automático. Es una iniciativa del propio presidente de la República, y la exposición de motivos no tiene desperdicio. La exposición de motivos lo que dice es, por supuesto que hay que darle autonomía a la fiscalía, hay que darle consistencia. El pase automático es algo que no ayuda a tener una fiscalía autónoma independiente, entre muchas otras cosas. Por eso es que cuando nosotros empezamos con toda esta discusión en la Cámara de Diputados, lo que le decimos al PRI es, de manera muy frontal, oigan, lo que estamos pidiendo es que saquen de la congeladora la iniciativa presidencial, la pongan a discusión, y podamos tener garantías de que el pase automático no va a existir. Por muchas razones, entre otras, porque el fiscal actual, y no se trata de personalizar la discusión, pero sería una tragedia... Ah, pero en este momento está clarísimo. ...que el procurador actual asumiera como fiscal. Hay que decir que fue el jefe jurídico de la campaña de Peña Nieto, o sea, menos independencia imposible. El jefe jurídico personal del presidente, fue senador... ¿Es un buen jurista o no? Porque hay gente que dice que es un buen jurista, pero... Es un buen amogado. Pero no tiene independencia, ¿no? A ver, pero vamos a tener durante el próximo sexenio, seguramente investigaciones abiertas de casos de corrupción del gobierno federal o de muchos otros gobiernos, por lo mismo necesitamos cuidar que la fiscalía esté en manos de alguien que, por supuesto, tenga formación, que tenga independencia, pero que también tenga independencia partidista. Ahora, lo que yo he podido revisar en aquella votación, claramente, es que tanto el PAN como el PRD, como ustedes, votaron a favor de esa ley. La verdad es que no sé si hubo reservas en específico contra ese transitorio. Pero lo que agradezco es que creo que todos cambiaron de opinión. Sí, y déjame decirte algo que hemos estado revisando y que hace mucho sentido, con independencia de saber exactamente cuál fue el voto allá. El país no es el mismo, es decir, de cuando se aprobó toda la ley orgánica de la fiscalía y el modelo de la fiscalía. Fue previo yo, China, incluso. Decía Juan Pardinas en un artículo el otro día en el Reforma, de manera muy ilustrativa, decía, a ver, cuando se aprobó esta ley, la Casa Blanca estaba en Estados Unidos. Ayotzinapa era un municipio de Guerrero. Y Odebrecht, perdón, igual era un municipio de Guerrero. Y Odebrecht era una constructora brasileña. Aparte famada, ¿no? A nivel mundial, sí. Digamos, no era el mismo país, y aceptando, a lo mejor, lo que haya podido ocurrir en... Digo, que ustedes no estaban, era la legislatura anterior a... Era la legislatura anterior, pero con independencia de ese voto, que ha sido parte de los señalamientos que le han hecho sobre todo el PAN. Yo lo que digo es, eso no impide que no se discuta en este momento, porque el país sufre una nueva realidad. Y además, el fiscal actual, el procurador actual, perdón, tiene señalamientos muy graves, de muchas inconsistencias, y por si fuera poco, pues hace un par de días, parte de su comportamiento con la compra del Ferrari, y el no pago de la tenencia, digamos que ponen en duda la moral y compromiso público, etc. Ahora, más allá del nombre, decías, de Raúl Cervantes, que parece que él no va a ser, que es un compromiso que toma el PRI a través de Ramírez Marín, que se encargará de llevar la mesa directiva a partir de estos días en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿el andamiaje que protege la autonomía? ¿Hay que fortalecerlo? ¿Hay que cambiarlo? ¿O como está, está bien, es decir, que sea una propuesta del presidente, que se ratifique a través de las cámaras, o hay que fortalecerlo a través de otros mecanismos? Yo creo que el mecanismo que está diseñado actualmente, donde hay una especie de cooperación entre el Senado de la República y la presidencia, puede ayudar, digamos, es un modelo de responsabilidad compartida, donde se requiere consenso de la Cámara, y donde hay una serie de filtros, o habría una serie de filtros, para poder tener un mejor perfil. Pero yo creo que en independencia, en autonomía, siempre se puede profundizar. He escuchado varias voces en esta coyuntura, que después de frenar el pase automático, pues bien valdría la pena abrir una discusión sobre el tipo de fiscal, y sobre el tipo de fiscalía que queremos para el país. Yo creo que si se puede profundizar en estos temas, sería un extraordinario momento para hacerlo. Porque ahí está también el Consejo de Participación Ciudadana, que puede tener voz en este tema. Al menos, tal vez no vinculante, porque le toca a las instituciones tomar ese tipo de decisiones, pero sí tal vez una recomendación y decir, de estos tres que manda el presidente, estos dos tienen señalamientos, y tal vez este es el más adecuado. Sí, yo creo que vale la pena hacer un modelo, o tratar de hacer un modelo, en donde no solamente participe el Senado, y la Presidencia de la República, sino algunos otros actores involucrados, en este caso abrir el tema a la participación ciudadana, que le pueda dar, pues, mucha más legitimidad, y más compromiso, a una figura que, por cierto, ya de entrada, tiene una serie de facultades importantísimas. Sobre todo las de ejercicio, la autonomía presupuestal, financiera, administrativa, ¿no? Pero además tiene ciertas atribuciones legales fundamentales, no solamente el inicio de las investigaciones, el famoso tema del espionaje, que ha sido un escándalo en este país, en fin, hay una serie de atribuciones ahí, por las cuales el fiscal, ya de entrada, se convierte en una pieza muy importante de toda la cadena del proceso de impartición de justicia. Y por eso es que cuando nosotros hacemos o elevamos esta discusión y de alguna forma hacemos presión en la Cámara de Diputados, el PRI nos acusa de tener secuestrada a la Cámara de Diputados, nosotros lo que decimos es, pues bien vale la pena, cuando lo que está por medio es el fiscal de la nación, pues, tener comportamientos, actitudes, apretones, si se me permite la expresión, de esta naturaleza. También se especuló que era, Clemente, una especie de cortina de humo del pan. Para, digamos, transparentar un poco, o hacernos creer que está discutiendo el fiscal, como en realidad la disputa interna entre calderonistas y analistas. También hubo algo de eso en la Cámara de Diputados. A ver, yo lo que he visto es que el PRI ha tratado de imponer una narrativa en toda esta historia, y ellos están tratando de decir que el conflicto es producto de los ataques a Ricardo Anaya. Y yo lo que digo es, perdón, pero no. Claro que hay ataques a Ricardo Anaya, claro que el PAN tiene un proceso interno que deberá dirimir como mejor le convenga. Claro que Ricardo Anaya tiene la obligación de ser exhaustivo en las explicaciones de las acusaciones que se le hacen, pero de ahí a que este tema sea una cortina de humo para distraer sobre el tema de Ricardo Anaya o del PAN, es un absoluto sinsentido, porque el tema existe, porque la intentona existió, porque lo que sucedió en el Senado un día antes de la instalación de la Cámara de Diputados evidenció que era lo que había detrás. Por supuesto que el gobierno federal tratando de romper al PAN, cooptando a algunos de sus senadores con la intención de poner al fiscal carnal, que es como se le conoce. Entonces, frente a eso, pues por supuesto que hubo una reacción, incluido el PAN, pero también el PRD, también nosotros, y creo que valió la pena, Enrique lo digo, con responsabilidad y además con mucha satisfacción dar esta batalla en la Cámara de Diputados, frenar la intentona del PRI, y sobre todo mandarle un mensaje al PRI y al gobierno de que hoy, con las oposiciones organizadas, articuladas en el Frente Ciudadano por México, pues las condiciones cambiaron.